Saludos, ceremonia de entrega de los premios corales del 40 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. En el Teatro Mella tuvo lugar la premiación del jurado a las obras más destacadas entre las inscritas en el concurso. Todos los detalles de esos corales en esta secuencia. Premios Corales del 40 Festival El jurado de guión inédito decidió otorgar el premio a la obra Panamal Brown de Manuel Rodríguez. Por su parte, el jurado de animación y cartel entrega los siguientes premios. Premio especial del jurado Por su arriesgada propuesta de construcción visual que crea poéticas imágenes a partir de la experimentación plástica A La Casa Lobo de Chile Realizadores Cristóbal León y Joaquín Cociña de Chile Coral de animación largo Por constituir un análisis de la sociedad contemporánea desde una perspectiva humana y ética de profundo valor conceptual y poderosa riqueza plástica A Tito y los pájaros de Brasil Realizadores Gustavo Steinberg, Gabriel Vittar y André Catoto de Brasil Hola Muchas gracias por el premio Estamos muy contentos Muchas gracias Valeu gente, brigadão Coral de animación medio o corto Por el pertinente rescate de la memoria histórica desde un lenguaje simbólico Con un acertado manejo técnico del dibujo animado A Un oscuro día de injusticia de Argentina Realizadores Julio Asamor y Daniela Fiore de Argentina Por la sutileza en el uso de la cinematografía para narrar la profundidad del paso del tiempo en la vida cotidiana Se otorga el premio Coral de documental de cortometraje A Los viejos heraldos de Cuba Del realizador Luis Alejandro Ollero El jurado ha decidido compartir el premio especial del jurado Porque defender las raíces de nuestros pueblos Y recordarnos que no hay lugar para el abuso del poder A El camino de Santiago Desaparición y muerte de Santiago Maldonado De Argentina De Tristán Bauer Por su contundente propuesta narrativa en el acompañamiento de una mirada testigo En un proceso político de gran impacto y vigencia para Latinoamérica A O proceso De Brasil De la realizadora María Augusta Ramos Por la solidez de su relato La empatía de su protagonista Y el rigor naturalista No obstante poético Con que nos sumerge en la tragedia colombiana Imperiosamente necesitada de una solución pacífica al conflicto Otorgamos el premio Coral de documental de largometraje A Ciro y yo De Colombia Del realizador Miguel Salazar Coral a la contribución artística Por abordar el tema del conflicto armado en Colombia Extensivo a otros sitios de la región Integrando varios registros expresivos Desde el realismo mágico al documental con imaginación y coherencia A Los silencios Una coproducción de Brasil, Colombia y Francia Dirigido por Beatriz Seiner Coral especial del jurado Por la reivindicación de domésticas explotadas Dentro de grandes complejos hoteleros Con un tratamiento formal subgéneris y notables actuaciones A La camarista Una coproducción de México y Estados Unidos Dirigido por Lila Avilés Coral ópera prima Por abordar con rigor artístico y fuerza Un drama familiar de descubrimientos y traumas Con la peculiaridad de tener su desarrollo en un contexto de pueblos originarios Se otorga el premio Arretablo Una coproducción de Perú, Alemania y Noruega Dirigida por Álvaro Delgado Aparicio Premio Coral de Mediometraje o Cortometraje Arcángel de México Del director Ángeles Cruz Premio especial del jurado Compartido a Nido de Mantis De Arturo Soto Insumisas de Fernando Pérez De Cuba Y Laura Casador De Suiza E Inocencia de Alejandro Gil De Cuba Premio Coral en las siguientes especialidades Dirección a Carlos Reigadas por Nuestro Tiempo Actuación masculina en papel protagónico a Lorenzo Ferro por El Ángel Actuación femenina en papel protagónico a Ilse Salas por Las Niñas Bien Guión a Carlos Orín por Joel Premio Coral de Postproducción En la Caliente de Fabián Pisani Documental de Cuba Recibe el premio Coral de Postproducción con servicios de las empresas Aracne DC y Arte Sonora, ambas de España Esta película recibe además el premio Buggy Band Media de Asesoría y Supervisión de Gráfica Diseño de Campañas y Conceptos Publicitarios para el lanzamiento del filme Adicionalmente serán apoyadas por las empresas copatrocinadoras del premio Coral de Postproducción las películas La Botera de Sabrina Blanco Ficción Argentina Recibe el premio de La Burbuja de Sonido para edición de sonido y la premezcla del filme Seudo de Rodrigo Patiño y Luis Reneo Ficción Bolivia Recibe el premio Habanero Films como agente de ventas internacionales Fotografía a Diego García por Nuestro Tiempo Dirección artística a Mariela Ripodas por Sangre Blanca Música original a Leonardo Heimlum por Pájaros de Verano Edición a Irene Blecua y Nacho Ruiz Capillas por La Noche de 12 Años Sonido a Nacho Rollo Villanova, Martín Touron y Eduardo Esquide por La Noche de 12 Años Mención a Orfao de Brasil de la directora Carolina Markowitz y Cerdo de Cuba del director Junior García Premio Coral de Largometraje de Ficción a Pájaros de Verano, Colombia, México, Dinamarca y Francia de los directores Ciro Guerra y Cristina Gallego El jurado de Cignis otorga su premio al filme Inocencia de Alejandro Gil, Cuba Premio Fipresi para Carlos Reigadas por el filme Nuestro Tiempo Yo creo que ha sido un festival hermoso y queríamos celebrar un 40 aniversario del festival Mostrando realmente lo mejor del cine que se está produciendo hoy en América Latina y el mundo Y creo que este año también hubo una recuperación notable del público, el público confió en el festival Por tanto hay que estar muy atento también a todos los movimientos que se van produciendo en las nuevas generaciones, los nuevos cineastas Y hay que estar todo el tiempo sumando, incorporando, tratando de establecer un diálogo a veces complejo Porque son generaciones muy diferentes Hemos recopilado mucha información, hemos recopilado muchas inquietudes Que nos van a servir para replantearnos un festival 41 Cada diciembre cientos de personas hacen posible el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano Sus rostros no ocupan la gran pantalla ni sus nombres aparecen en los créditos de las películas Para el gran público son personas anónimas Están detrás de cada bureau de información, diseñan el programa, actualizan la cartelera Organizan conferencias de prensa, las presentaciones en los cines Comunican todo cuanto acontece Están pendientes de las necesidades de los invitados y los públicos Ellos también convierten la cita habanera en un suceso cultural Son en definitiva quienes se encargan de soñar durante todo el año el Festival de Cine de La Habana Con estas imágenes desde La Habana, Cuba cerramos nuestras secuencias del 40 Festival Queda abierta la convocatoria para inscribir las películas que conformarán el 41 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano Ya lo saben, en un año nos vemos por aquí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.